Yo siendo tú, y tuviera puesto pa' lo mío Siendo tú, la dejará pa' que siga su camino Siendo tú, y me aparto de los líos yo Yo siendo tú, con mil de gatos le elimino Yo siendo tú, y tuviera puesto pa' lo mío Siendo tú, la dejará pa' que siga su camino Siendo tú, y me aparto de los líos yo Yo siendo tú, con mil de gatos le elimino Yo quiero que bajis mames, mames, mames 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 mame, mame, yo quiero que bajis mame, 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 mame. Eso va a ser entre tú y yo, nadie tiene que ir a una bella macabre, esa perra no se entrega, ella te enamora y después bandilla te da descartos los sentimientos, ella no se aferra a nada, él quiere estar con ella, pero no quiere nada con él. Ella es mala, muy mala, dándote cotorrillos altos de rapala, ey, que ella es mala, que es muy, muy mala, dándote cotorrillos altos de rapala. Yo quiero que bajis mame, 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 yo quiero que bajis mame, 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 yo quiero que lo que pase entre tú y yo, nadie tiene que ir a una bella macabre. Yo siendo tú, y tuviera puesto pa' lo mío, siendo tú, la dejarás pa' que siga su camino. Siendo tú y me aparto de los líos yo, yo siendo tú con miel de gato le elimino. Yo siendo tú, y tu hubiera puesto pa' lo mío, siendo tú, la dejarás pa' que siga su camino. Siendo tú y me aparto de los líos yo, yo siendo tú con miel de gato le elimino. Ella no es más si le gusta el can, ella te tiene llorando, por sentimientos y eso no está, Deja que sigas rodando Tú vienes conmigo y te doy pa' que tú respetes a los tigres Pa' que corras la calle atrás de mí Tú no eres santa, mato un besequille Que tú esta leche va a pensar en ti Yo siendo tú y tuviera puesto pa' lo mío Siendo tú la dejara pa' que siga su camino Siendo tú y me aparto de los líos yo Yo siendo tú con miel de gato le elimino Yo siendo tú y tuviera puesto pa' lo mío Siendo tú la dejara pa' que siga su camino Siendo tú y me aparto de los líos yo Yo siendo tú con miel de gato le elimino Yo quiero que bajes y mame, mame, mame Yo quiero que bajes y mame, mame, mame Yo quiero que bajes y mame, 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 mame Tiene un sonido heavy, estoy loco por mí Yo quiero que bajes y mame, mame, mame Yo quiero que bajes y mame, 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 mame Yo quiero que bajes y mame, 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 mame Eso va a ser entre tú y yo, nadie tiene que llegar Yo, yo soy Bebo Play El de los tonos produciendo Que lo que, pasillo récord La rap haga music Y tuve que cruzar el puente pa' venir pa' acá Pon de JS Digo, pon del que produce El de los tonos Don, 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 don